de la fogata ay, creo que estoy enseñando el número ahí está, ah sí ahí está, perdónanos Patricia perdónanos transformaciones en la fogata el compa Mac también mandó también mandó, a ver con el árbol ah chingado déjame hay que estar atentos no sé no sé que nos está observando trepado arriba de la rama si lo he tratado de cada rama está muy cool ahí esa imagen, no? sí pero como si estuviera recargándose compadre oiga el viento ya escuchó sí pero que está moviendo compadre? miren las demás ramas no se mueve nada sí se oye muy cool ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!